Arandu ha sido uno de los competidores más destacados de esta versión del desafío. Es un participante bastante completo que se ha sabido robar el corazón de varios de los televidentes y de sus compañeros dentro de la casa, en especial de Deidson. Lo cierto es que en ese momento se encuentra sentenciado y tiene gran probabilidad de salir eliminado porque parece que le va a tocar enfrentarse con Kevin y mucho antes de que se supiera que Kevin podría ser el sentenciado, ya se venía rumorando de que Arandu sería el próximo eliminado. Lo cierto es que esto ha generado mucha tristeza en los fanáticos del desafío, pues sienten que esto se está dañando y que están quedando participantes que no le han dado como Santiago y que les parece triste que un participante como Arandu se vaya para la casa siendo una buena persona, un buen competidor y sigan este tipo de personas que realmente no han dado pie con bola en esta competencia. Lo cierto es que toca esperar esta noche que pase, aunque ya posiblemente podemos predecir que sí, así será. Arandu será el eliminado, cosa que nos pone muy triste porque queríamos verlo posiblemente en una final.